Mi nombre es Víctor Benjamín Plaza de Vigabón. Soy de Lima, Perú, la patria de los incas. Las razones principales por las cuales yo deseo desarrollar mis actividades en Internet es para lograr una libertad financiera, una administración adecuada al tiempo. Y esto va a ser a través de desarrollar excelentes productos a precios competitivos y comercializarlos en los segmentos de mercado. Y esto se va a lograr cuando tenga un tráfico calificado y una gestión óptima de comunicaciones. Gracias.